Verbos que exigen la declinación del acusativ. Besuchen, visitar, bezahlen, pagar, essen, comer, finden, encontrar o parecer, hören, escuchar, haben, tener, lesen, leer, lieben, amar. ¿Cómo así exigen el acusativ? Die Frau besucht eine Freundin. La mujer visita a una amiga. Die Frau está en nominativ. Die Frau, porque cumple el rol de sujeto. Visita. ¿A quién? ¿Quién besucht die Frau? Yo le pregunto al verbo. ¿A quién visita la señora? Eine Freundin. Una amiga. No cambia porque es el sustantivo femenino, pero está cumpliendo el rol de acusativ. Si fuese masculino, visita a un amigo. Die Frau besucht einen Freund. Vamos a ver la diferencia porque ein se volvió einen Freund. Entonces, esta estructura está en acusativ. Die Frau en nominativ. Porque yo pregunto aquí, ¿Wen besucht? ¿A quién visita? A un amigo. A una amiga.